El sistema educativo está diseñado para mantenernos pobres y mediocres. Seamos sinceros, la escuela no fue creada para que te vuelvas rico y tengas una vida próspera. Fue diseñado para crear empleados que sean obedientes y que no sueñen en grande. El sistema educativo actual sigue siendo el mismo que había hace 200 años en la revolución industrial, en el que se creaban empleados para trabajar en las fábricas. El sistema ha sido creado por las personas ricas y poderosas para crear gente pobre y esclava. Si quieres cambiar esa programación mental, es mejor que sigas viendo este vídeo hasta el final, porque nadie vendrá a salvarte. Te voy a explicar los 10 secretos del dinero que nunca te enseñaron en la escuela. Lección número 1. La importancia del dinero en tu vida. La creencia popular a menudo nos dice que el dinero no es importante, que no deberíamos centrarnos en él y que la búsqueda de la riqueza es egoísta. Sin embargo, el dinero desempeña un papel fundamental en la vida de todos. El dinero no solo cubre tus necesidades básicas, como alimentos, vivienda y atención médica, sino que sobre todo, te da libertad. No creas aquello que dicen sobre que el dinero no es importante, porque sí lo es. El dinero te da la libertad para mejorar tu calidad de vida, como viajar, invertir en tu educación o la de tus hijos, disfrutar de experiencias y ayudar a tus seres queridos y al resto del mundo. El dinero es poder, y sin dinero estás destinado a ser un esclavo y a depender de los demás. No se trata de obsesionarse con la riqueza, sino de reconocer que el dinero tiene verdadera importancia, y que es una área importante en tu vida. El dinero es una herramienta que, si se utiliza de manera inteligente y ética, puede enriquecer tu vida y la de los demás. Número 2. Nunca serás rico. Desde que entramos en la escuela nos preparan para el camino preestablecido. Nos dicen desde pequeños que debemos ir a la escuela y después a la universidad, para poder conseguir un trabajo estable de 9 a 5 con el que puedas vivir tranquilamente. Desde pequeños nos dicen que haciendo esto serás exitoso y tendrás una vida feliz. Pero déjame decirte algo. Esto no te hará rico. Cuando éramos pequeños todos soñábamos con una vida extraordinaria, con vivir en una mansión, con tener coches de lujo y con viajar el mundo. Pero poco a poco, el sistema educativo fue reduciendo tus sueños, y finalmente, te volviste conformista con tu situación. Si observas al 80% de las personas no tienen dinero para llegar a fin de mes, tienen un trabajo que detestan, y sobre todo, no son felices. Tienes que abrir los ojos de una vez. Aquello que te prometieron desde pequeño, nunca llegará. El trabajo estable del que tanto te han hablado, no te hará rico, y seguramente, tampoco te haga feliz. Te haré una pregunta. Si ahora mismo fueras millonario y no tuvieras que trabajar nunca más por el resto de tu vida, ¿seguirías haciendo lo mismo que ahora? Levanta la cabeza y crea tu propia definición del éxito. No sigas ciegamente lo que el sistema te dice. Lección número 3. Creación de valor. Esto es esencial, y en el colegio nunca te lo explicaron. Una vez que entiendes esto, entiendes cómo hacer dinero. La creación de valor es la base para ganar dinero. El dinero no es más que el medio de intercambio del valor. Es decir, si tú aportas valor a la sociedad, a una persona o a una empresa, se te recompensará con dinero. Esto significa que debes ser valioso en la sociedad para poder ganar dinero. Entonces, cuanto más valioso seas para la sociedad, más dinero ganarás. Deja de enfocarte en ganar dinero desesperadamente. Enfócate en aportar valor y en desarrollar habilidades valiosas. La clave para la creación de valor es comprender las necesidades del mercado, desarrollar productos o servicios que satisfagan esas necesidades, y encontrar formas eficaces de distribuir esas soluciones. Esta es la clave para ganar dinero. Lección 4. El valor del dinero. Parecerá increíble, pero la mayoría de personas ni siquiera sabe el verdadero valor del dinero. Estoy seguro de que en la escuela nunca te han contado ni siquiera para qué sirve el dinero. El dinero es una herramienta económica que cumple tres funciones esenciales en una sociedad moderna. En primer lugar, sirve como medio de intercambio, lo que significa que facilita el comercio y la compra de bienes y servicios. Esta función garantiza que no necesitas intercambiar bienes directamente, lo que sería complicado. En cambio, puedes usar dinero como intermediario para adquirir lo que necesitas. El segundo papel es el de unidad de cuenta. El dinero proporciona una forma común de medir el valor de los bienes y servicios. Esto facilita la comparación de precios y el cálculo de valor en el mercado. Por último, el dinero actúa como reserva de valor. Esto significa que debe mantener su valor con el tiempo para que puedas ahorrarlo y gastarlo en el futuro. El problema es que, en la actualidad, la inflación puede erosionar el poder adquisitivo de tu dinero con el tiempo, lo que hace que la inversión sea crucial para mantener y aumentar su valor. 5. El problema de la inflación. La inflación es un concepto financiero crítico que todos deben entender. Se refiere al aumento sostenido de los precios de bienes y servicios con el tiempo. Cuando la inflación es alta, tu dinero pierde poder adquisitivo, porque necesitas más dinero para comprar las mismas cosas. Esto significa que tu dinero está perdiendo valor con el tiempo. La inflación puede ser causada por diversos factores, como el aumento de los costos de producción, la demanda creciente o incluso factores políticos y económicos. Lección número 6. Ahorrar te hace pobre. Estoy seguro de que nunca te habían dicho esto antes, pero sí, ahorrar te hace pobre. Desde pequeños nos han dicho que guardar dinero en una cuenta de ahorros es la mejor estrategia para acumular riqueza, pero esto es un mito. La razón detrás de esto es que tu dinero en el banco no solo no está generando beneficios, sino que está perdiendo su dinero con el tiempo por la inflación. Esto significa que mientras tus ahorros se mantienen en una cuenta, cada vez te vuelves más pobre. Para superar esto, debes invertir tu dinero en activos que tengan un potencial de crecimiento que supere la tasa de inflación. Es decir, debes invertir ese dinero en activos que te vayan a generar mayores ganancias de lo que tu dinero se deprecia con la inflación, como en bienes raíces o acciones. Al invertir, aumentas tu riqueza a lo largo del tiempo en lugar de verla disminuir lentamente. 7. Inversión En la escuela nunca te hablaron de invertir. La inversión es el motor detrás de la acumulación de riqueza. Los activos de inversión, como acciones, bonos, bienes raíces y otros, tienen el potencial de generar un rendimiento que supera la inflación. El interés compuesto es un concepto crucial aquí. Significa que tus ganancias generan ganancias adicionales a lo largo del tiempo. Es decir, que el dinero que vas generando, se reinvierte al dinero inicial que ya habías invertido, y así se generan ganancias mayores. Por lo tanto, cuanto antes comiences a invertir, más tiempo tendrás para que el interés compuesto trabaje a tu favor. En mi canal tengo un vídeo completo sobre el interés compuesto. Te recomiendo que vayas a verlo cuando acabes este para educarte financieramente. 8. El salario es una adicción. La mayoría de personas dependen de un salario mensual como fuente principal de ingresos. Esto elimina por completo tu ambición. La mayoría de personas se vuelve adicta a su salario, y prefiere quedarse en su situación ganando una miseria, que buscar nuevas oportunidades para mejorar su vida. La mayoría de personas piensa que con un salario tendrán seguridad, pero la seguridad no existe. En cualquier momento pueden ser despedidos del trabajo o pueden enfermarse y perder todos sus ingresos. En un mundo en constante cambio, donde la automatización y la inteligencia artificial están transformando el mercado laboral, es esencial diversificar tus fuentes de ingresos y adoptar un enfoque emprendedor. 9. Negociación. La negociación es una de las habilidades más necesarias en la vida, y en la escuela ni siquiera la mencionan. Aunque pienses que la negociación solo se usa en el mundo de los negocios, todos nosotros necesitamos negociar en nuestro día a día. Desde negociar con tu jefe, hasta negociar con tus padres o con tus amigos. La negociación no solo te permite ahorrar dinero, sino que también a defender tus propios intereses. Esta habilidad es fundamental para mejorar tus finanzas personales y maximizar tu posición en diversas situaciones de la vida. Aprender a negociar es una inversión para tu vida. 10. ¿Cómo funcionan los bancos? Los bancos a menudo se benefician de la falta de conocimiento financiero de las personas. Muchas veces cobran tarifas innecesarias y tasas de interés excesivas si no comprendes completamente cómo funcionan sus productos y servicios. Por ejemplo, las cuentas bancarias pueden tener comisiones ocultas, y los préstamos pueden conllevar tasas de interés significativamente altas. Educarte sobre cómo operan los bancos y entender los términos y condiciones de los productos financieros es esencial para evitar gastos innecesarios y tomar decisiones financieras más informadas. Ahora que conoces la verdad sobre el dinero que no te enseñaron en la escuela, te toca ponerlo en práctica. Desarrolla una mentalidad millonaria. Te dejo por aquí otros videos sobre finanzas que también te interesan. Dale like al video y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.